Ya se ve el mar 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 Ya viene el mar La ola de una gran alegría va a llegar Y con los amigos nos vamos a conectar Con los elementos y el viento y el sol Y la lluvia y la luz y la luna y el gran universo Ya se ve el mar Ya se ve el mar Ya se ve el mar La ola de una gran alegría va a pasar El cacique lo ve en su bola de cristal Los seres se animan Y se besan, se abrazan Se animan, se aprietan, se miran Y se rican el ojo Ya se ve el mar 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 Ya se abre el mar Animales, hombres, rocas y vegetales Estos para saltar En la rueda del tiempo agultándose en una cometa inmortal Promesa de aire 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 Ya se ve el mar Ya se ve el mar